...y a esto se suma el crecimiento de negocios informales, con establecimientos comerciales que mantienen muchas veces sus puestos fuera del lugar establecido. Lo que pasa es que dice que eso de ahí es hambre. Pero de llegar usted podría, para un memorial de repente poder... ...que se ha comenzado la municipalidad para que eso mejore. Porque es bien transitada esta vía, ¿eh? Peor, pero no también es que pasa por aquí. Yo digo que debería pasar por acá. Pero a mí me pasa por pasar a la casa, y prácticamente quiere ir a arrasar con la casa. Es un camino grande. Uno de estos vecinos dijo que el problema es criticable, puesto que al pasar de los años... ...las autoridades no han podido dar solución a este corto tramo. De la fea de los héroes hasta el tapón. Hasta el cruce, ¿no? Y es un trecho corto, ¿eh? Así es. Es un trecho corto. Ahora fuera, pues, kilómetros, pues, y no alcanza el presupuesto, la cosa, pues... Es una cosa que se puede hacer, ¿no? No, ahora, pues, es un kilómetro, ahora, pues, es un kilómetro y medio, por lo menos. Y esto ha provocado también el polvo, ¿no? El polvo, que... Bueno, estamos en época de invierno, pero en época de verano, el polvo... O sea, que aquí las casas tienen que estar con las puertas cerradas, ¿no? En su negocio, escucha que... Se entra polvo, ¿no? Todo lo que tengo que ver. Hay negocio, por ejemplo, también vemos ahí a mí, ¿no? Sí. También sacan su bicicleta para afuera, para arreglarla. Claro. Todo es un desorden en esta calle, ¿no? Todo es un desorden. Pero ahí, pues, está pasando, este, el corte fechado. Ah, sí, es peligroso, ¿no? Para entrar y le pasa para... O sea, los niños no pueden salir ni a la calle. No, no, no. Es una de gracias. ¿Qué pedías, amigo? ¿Qué pedías? Pedíamos que la alcaldesa no se preocupe de nada, no puede siquiera de reformar Guaralpe. Porque van más de 10 meses y hay nada todavía, ¿no? La Guaquía, abandonada. Sí. Victoria Baja, abandonada. Y eso ya está pagado. Ah, sí, eso no. Esperemos que estos reclamos de los vecinos sean considerados por la alcaldesa y se proceda a mejorar esta vía que se encuentra olvidada. Gracias. Gracias por ver el video.